Comenzó el partido, movió Palacios, la tiene Fabián Lazarte que vuelve Tocándola hacia la derecha para Julio Valdivieso La para el 9, la pone para Julio García Se mete en el área García por el primero, Julio, Julio Gómez Gómez, 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 ingresó solo y habilitado Julio García Tiene el Conejo 10, se está picando al Donate, se va el Conejo La tocó para el Donate, se vino por la derecha al Donate Enganchó hacia el medio, le va a quedar la pelota el 10 Está dentro del área, puntea, cae el rebote que le queda a Palacios Mandó al centro, le va a pegar Fabián al arco García, fuera, por sobre el travesaño Ahí está García, por el medio va Segovia Pasado la pide Díaz, se viene por la derecha Julio Va a mandar el centro para Dante, Segovia Le queda el otro remate de palo Estaba adelantado Díaz Puede venir con Comba el primer palo También está para darle el huevo leal Vendrá el centro, atención, va al Donate, pasó el huevo Viene el centro cerrado, el cabezazo afuera Saque de arco Jugando hacia el medio para Iturrieta la pierde con al Donate Vamos, ahí está al Donate para pegarle el arco Le pega el arco afuera, saque de meta Para el equipo tricolor, ahí está Arrieta Complicándole la vida al tiburón Que la pelota le picó mal Le rebotó a Molina Le queda Julio García Se lo perdió, se lo perdió la Florida Vamos y ya lo deja el Conejo para la contra Viene el centro No llega Villafañe Pelota afuera El rebote que le queda a Núñez Si puede estar el primero, viene el centro Atrás, el desvío afuera Tiro de esquina, miramos Se viene ahora el tricolor El remate de Molina Fuera Besando el travesaño Saque de arco Las cosas que le dice Arrieta Leal Tiene razón Arrieta Barre Julio, uno contra uno Va Julio García Se viene García Lo marca Molina Está solo Segovia Va a salir Gómez El rechazo, el arco está solo Viene el despeje de Núñez Movió la Florida Comenzó la segunda etapa Tiene el tricolor El balón Tocó Julio García por la izquierda Se viene Molina La paga del medio para García Viene el centro Palacios El rebote está el conejo De la línea Casi la sacaron Está habilitado Julio Lo marca Valdivieso Se viene por la izquierda Quiere entrar al área Y va Valgarcía Mandó el centro A las manos del arquero Gómez El pase para la Sarte Intenta fama Y ya se mete en el área El conejo Salta el defensor González Le queda al donate Pega el arco Fuera Sector derecho del ataque Del conjunto local Viene el centro Al primer palo Gómez El rebote está Núñez Se lo pierde García Con la punta de los dedos La sacó Gómez Para Julio García Y se viene el gol de la Florida Va García 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 Se frena García Define García Se lo perdió No pasa el peligro Remate Afuera Afuera Se lo perdió Garnica Ahí está Arrieta Luchando Arrieta Con Julio García Levanta la pierna Arrieta Jugada peligroso Ojo que está molestado Walter Claro porque si juega Ahí está con Núñez con Julio García ¿Qué le pasa a Julio García Con Arrieta? Ahí va a hablar Vino Claro No porque en la falta Acusa que le pegó un codazo Y después fue con Núñez Bueno Jugaron juntos Acá en la Florida Infamous ya Bueno el árbitro Parece que no vio nada No pasa nada Ya está Le dice el cura A Julio García Es que chispita Julito Muy bueno Es que está de local Y quiere aparecer También popular Ahí tiro libre Para el tricolor Ahí va Arrieta Va a decirle que fue a la pelota Que fue sin querer Sí Se va Arrieta Y lo tiene que expulsar A García también Me parece Que es por informe Del árbitro Del Ayman Pero el partido Seguía Lo expulsa Arrieta Julio García Se va a meter al área García Atención Encará Lo le dicen Le pegó al arco Gol Segovia Gol De la Florida Segovia Gol Del tricolor Lo hizo Segovia El centro De García La pelota Que se desvió De un defensor Quedó a mitad De camino Gómez Apertura Del marcador Con 10 Famaillá Con 11 La Florida Segovia Pone el 1 a 0 Y lo deja del último lugar A Famaillá Quiere enganchar Girán Pegarle al arco Girán La pone ahora Para Palacios Que adelantado Que bien Que la hizo Girán El tricolor Que está ganando Por 1 a 0 Viene el centro Al área Gaby Núñez La barrera Viene la orden Va Leal Golazo Gol 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 De Famaillá Golazo De tiro libre Leal La puso al ángulo La pelota Rebotó en el arquero Pero que golazo De Leal Famaillá 1 La Florida 1 Golazo De Leal De tiro libre Empató Leal 1 a 1 En el este Golazo De tiro libre Del huevo Se la lleva Palacios Atención para Girán 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 Padrones Padrones Se lo perdió Girán Se lo perdió Girán Padrones Que la manda el córner Está 1 a 1 Viene el centro Julio García La bajó El remate Gol 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 De la Florida Gol De la Florida La bajó Julio García Y el festejo Tricolor Fue Villabuela El que lo hizo El 15 Completa el fondo De la Florida Que se defiende Con todo La tiene Valdivieso La tocó Para Cajal Cajal Para Molina Atención Miren el centro De la línea La sacaron Tiro de esquina Se la lleva El huevo Leal Busca la falta Tiene el taco Ahí para Palacios No Diego Se la pidieron Se la pidieron A Palacios Y hay tiro libre Para Fama Y ya Atención Se tiene que ir Si es que Lo va a expulsar A Julio García Expulsado Julio García Amarilla Y roja Si señor Se queda con Día La Florida Nadia Todo es Fomella Es indirecto La van a sacar Para Juan Va leal Juan Uy le pegó mal La pelota Que da la barrera El rebote Que le va a quedar A Molina Atrás lo tiene Juan Molina Y Valdés La pone al medio Para el huevo leal Penal Eso Se mete Dio ley de ventaja Viene el centro Atrás Vos sabés que al ganarás Al ganarás Estaba por cobrar el penal La manda al área Girán Y acá se diluye Ganó la Florida Ganó la Florida 2 a 1 Tercera victoria Consecutiva Del equipo De Marcelo Tello Expulsado El huevo leal Lo expulsó A leal Que le fue a reclamar Creo yo La jugada del penal Ha perdido Fomella Entonces Acá en la Florida Por 2 a 1 Tercera victoria El tricolor Y lo deja En el fondo De la tabla El equipo De la capital Nacional De la empanada Que de todos modos Ya está clasificado Para los tramos decisivos De este argentino B Punto final Hasta acá llegamos Será hasta La semana que viene ¿Qué pasó allá? La policía había dejado El lugar Desierto Muy bien Hasta acá llegamos Punto final ¿Tu nombre? Amaya Luis ¿Qué pasó Luis Al término del partido? Yo estaba festejando El triunfo De los muchachos De la Florida Y vino Leal Con el arquero De Famayay Me pegaron La trompada Y lo empujaron A mi señora Con mi pibe Que están ahí Y me agarraron Me patotearon Ahí cerca Del vestuario Yo soy un colaborador Acá Del club La Florida Yo vengo A ayudar A limpiar la cancha Y todo No sé por qué motivo Ellos me pegaron Bueno ¿Fuiste al médico O qué te dijeron? No, todavía no fui al médico Estaba esperando Para ver cómo estaban Mis pibes ahí Que le pegaron También me empujaron Me hicieron salir sangre De la nariz ¿Cómo te imaginas vos Que yo venido Con mi familia Puedo hacer semejante Cosas? Yo estoy alentando Al equipo Aparte Vengo con mi familia Tengo tres pibes Y no puedo venir A hacer problemas Yo Como me hicieron Ellos mismos Pegar